Elías Aguilar con nuestra unidad Bóvil y ese contacto indirecto justamente desde la sede del Consejo Nacional de Anticorrupción. Elías, buenas tardes. Buenas tardes, señor Antonio. En efecto, nos encontramos totalmente en vivo desde la sede del Consejo Nacional de Anticorrupción. Me acompaña el miembro del comité ejecutivo de la institución o de la organización, el ingeniero Arnaldo Hueso. Ingeniero, se han firmado importantes convenios de esta mañana y amplíen un poco en qué consisten y con quién se han firmado estos convenios. Muchas gracias. Efectivamente, este es un día de mucha trascendencia para nuestro país en la lucha contra la corrupción. Mencionaba al inicio de que no solamente son los procesos de investigación a actos de corrupción que se han consumado, pero hay un paso fundamental en todo esto y es cómo prevenimos. Hoy día, tenemos el placer de poder comunicarle al pueblo hondureño de que se ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto Hondureño de Seguridad Social y con el INJUPEN, a fin de poder ser el CNA un actor de veeduría social que ayude a verificar los procesos transparentes que se lleven dentro de estas instituciones. Así mismo con el INJUPEN, bueno, las instituciones con las que se firmó el convenio, son instituciones que han estado prohibidas por corrupción. ¿Qué significado, qué trasfondo realmente tras este convenio? Se habla que las puertas que han abierto en el caso del Seguro Social, pues por la Junta Interventora. ¿Pero ustedes qué esperan tras la firma de este convenio? Nosotros sabemos del trabajo que la Junta Interventora está realizando y doña Marta Adolado también en el JUPEN. Estamos convencidos que ellos están haciendo una lucha férrea contra la corrupción y un avance fuerte en este sentido. Y una muestra indudable de esto es la anuencia de ellos a permitir que el CNA se inserte dentro de los procesos y ayude a acompañar el proceso de veeduría. No tenemos la menor duda de que con estos actores dentro de estas instancias podamos mejorar aún más todos los procesos de transparencia en el país. Ahora, en otro tema y siempre referente a las investigaciones que ha realizado el CNA, en la extradición de la chilena Zufardi a nuestro país, ¿qué sabor de boca aleja el CNA, tomando en cuenta que han sido los promotores por los que han dado a conocer esta corrupción dentro del Instituto de Veedores de Seguridad Social? Mire, cualquier acto que se refleje en torno a la lucha por recuperar los bienes o los fondos que fueron robados, son bienvenidos. Valoramos mucho esta acción que el Ministerio Público está desarrollando. No obstante, hay mucho más que hacer. Hay mucho más por hacer. Hay muchas acciones más para poder llegar al final de este calvario que se ha llamado seguro social. ¿Qué es lo que demandan del Ministerio Público? Mayor agilidad. Nosotros estamos convencidos, como mencioné anteriormente, de que a nivel de tomadores de decisión como el fiscal general o el fiscal adjunto, no hay ningún problema, pero creemos que los procesos se vuelven mucho más lentos a nivel vamos bajando en ese orden jerárquico. Así que esperamos mayor agilidad, mayor respuesta y sobre todo impacto en los resultados que esperemos del Ministerio Público. Ahora, ¿vendrán más firmas de convenio con algunas otras instituciones? ¿Continúan las investigaciones del SENA? Sí, justamente esta semana firmamos convenio con el Ministerio de Salud. Esperamos firmar también un convenio de colaboración con Idecoas, con el Ministro Mario Pilea, que aquí vale aclarar. Él se acercó al CNA para pedir que fuéramos acompañantes de los procesos de adjudicación que ellos tienen. Así que creemos que vamos por buen camino, pero aún falta mucho por recorrer. Gracias, el ingeniero Arnaldo Hueso, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Anticorrupción. En estos momentos vamos a tratar de dialogar con la abogada Gabriela Castellanos, que se encuentra un poco retirada después de la firma de este convenio. Bueno, tomemos en cuenta que también el Consejo Nacional de Anticorrupción esta semana ha firmado convenio con la Secretaría de Salud. Y, bueno, esta tarde o esta mañana, mejor dicho, hace escasos cinco minutos, se ha firmado el convenio con el INJUPEN y con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esto para que los procesos sean más transparentes dentro de estas instituciones, que así mismo se pueda facilitar más información que son requeridas por las autoridades competentes, en este caso el Consejo Nacional de Anticorrupción. Me acompaña ahora la abogada Gabriela Castellanos. Abogada, buenas tardes, estamos en vivo para Noticias Canal 10. Si nos amplía un poco sobre estas firmas de convenios que han realizado, pero también si nos habla sobre el caso del Seguro Social. ¿Qué nuevos avances? Ustedes han presentado más pruebas en este caso. ¿Qué nuevo nos puede compartir esta tarde? En efecto, muy buenas tardes. El día de hoy se ha celebrado un convenio de cooperación interinstitucional, tanto con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, así como también INJUPEN. Básicamente, y luego vamos a definir de manera pronta en una carta de intenciones, la parte técnica, en virtud de los ejes y de las áreas que el CNA va a abordar en estas dos instituciones. Pero precisamente lo que queremos dar como mensaje a la población hondureña es que el CNA va a estar presente en estas instituciones, no solamente para investigar, sino para en el tema de auditoría social, para fortalecer procesos y mecanismos tanto de transparencia así como de rendición de cuentas. Sí, el Consejo Nacional Anticorrupción sigue investigando el caso número uno del Seguro Social. De hecho, tenemos nuevas líneas de investigación que queremos presentarlo de manera oportuna, pronta a la ciudadanía, así como un informe total al Ministerio Público. Y por otro lado, el CNA, mediante la unidad de investigación, sigue dándole seguimiento a cada uno de los casos presentados ya de temas irregulares o de temas de corrupción que hemos investigado desde el CNA. ¿Qué nuevas líneas de investigación en el caso del Seguro Social? En este momento, y por aras definitivamente de proteger esta investigación, no podemos decir a qué líneas estamos interviniendo, pero sí daré el mensaje claro de que estamos investigando nuevos actos, o sea, nuevas personas involucradas en el saqueo del Seguro Social. ¿Están centralizando en este caso del Seguro Social o hay otras instituciones al cual el CNA está investigando? Por supuesto. En efecto, nosotros en el mes de enero vamos a presentar informes de casos, de investigación, tanto en alcaldías, así como de otras instituciones que hemos arrastrado en estos meses del INJUPEN, del Seguro Social. Por supuesto, seguimos en el Registro Nacional de las Personas y en otras alcaldías que de manera pronta vamos a darles a conocer. ¿Alcaldías del norte del país o a nivel general? Son alcaldías en todo el territorio nacional. En este momento nosotros tenemos más de 10 líneas abiertas en 10 alcaldías y posiblemente se puedan sumar otras alcaldías que nosotros creemos que es importante revisar, auditar y pues informar a la población hondureña. ¿La administración del exalcalde Ricardo Álvarez está en estas líneas de investigación? No puedo mencionar aquellas alcaldías que no hemos abierto las líneas de investigación, pero podemos decir que es una posibilidad esa o cualquier otra alcaldía de que el CNA pueda investigar. Gracias, abogada Gabriela Castellanos, quien es directora del Consejo Nacional Anticorrupción. En estos momentos vamos a tratar de dialogar con la abogada Vilma Morales, quien es miembro de la Junta Interventora del Seguro Social, para conocer su punto de vista sobre estos convenios que se han firmado esta mañana. Buenos días, abogada. Estamos totalmente en vivo para Noticias Canal 10. Nos cuenta un poco sobre la firma de este convenio que han firmado esta mañana. Básicamente lo que hemos, nosotros hemos venido trabajando con el CNA, oficializar un acuerdo de veeduría social entre el Seguro Social y el CNA, lo que hace es total y absolutamente transparencia de la organización. Esta es una entidad que ha estado sumamente sometida a cuestionamientos, pero una manera de devolverle la confianza a la sociedad es precisamente pasar y transitar esta ruta de veeduría social por un organismo de sociedad civil que lo integran muchas organizaciones de veeduría social. Ustedes como miembros también de la comunidad de la información forman parte de este CNA. Por lo tanto, estar en esa ruta, no tengan la menor duda, que lleva el propósito sano de convertirnos nosotros y convertir a la organización en establecer una ruta de combate a la corrupción, pero al mismo tiempo una mística y filosofía de trabajo que nos lleve a nosotros, particularmente desde la perspectiva nuestra, a que se comprenda el tema y la labor de lo que se realiza desde la intervención. Ahora, en el Seguro Social se habla mucho del pago de incapacidades. ¿Cuándo se estará realizando este pago? Estamos en este proceso. Yo puedo decir que no hemos de concluir este mes sin que antes hayamos cancelado toda esta deuda social que se tiene con el tema de inmercidades. ¿El programa de reembolso que maneja el Seguro Social, si me explica un poco sobre esto? Bueno, en estos casos que se han dado reembolsos por los casos de medicamentos o de algunas autorizaciones de exámenes que se han realizado, son temas que obviamente tienen que estar documentados, obviamente tienen que estar señalados por que ese tránsito se hizo a lo interno del Seguro Social, que este sea un derecho habiente del Seguro Social, que esto no sea un invento, que por decirlo de una manera sencilla, esto obedece verdaderamente a las responsabilidades que tenemos como entidad y en el marco legal que nos rige. Por lo tanto, no es algo que pueda hacerse de manera antojadiza. Se hace efectivamente en la búsqueda de que en algún momento que un derecho habiente realiza una erogación que puede corresponder al Seguro Social dentro de las regularizaciones que están y que el médico del Seguro Social ha recomendado, ha sugerido, ha dado esa receta, el seguro deba cumplirla. ¿Qué dirección está realizando este tipo de reembolsos? ¿Dónde se tienen que abocar los testigos? Toda esta tramitología se hace a través de la Secretaría General, como el órgano canalizador que ingresa todas las solicitudes que pueden tener los derechos habientes, así como los particulares. Gracias. Abogada Vilma Morales es miembro de la Junta Interventora del Seguro Social. Esta mañana se ha firmado un importante convenio entre el Consejo Nacional Anticorrupción, el Seguro Social y también ha sido parte de este convenio de transparencia. Con este informe, compañeros, con ustedes nuevamente a los estudios principales de Televisión Educativa Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Elías David Aguilar, contacto en directo desde el Consejo Nacional Anticorrupción.